Bueno, pues ahí seguramente en el estadio de esteca el público estará dividido entre aficionados de Chivas y de Águila. Ahí está el árbitro central para este partido, Gilberto Alcalá, Rafael Herrera, Alejandro Cruz, sus auxiliares. El árbitro asistente, Marco Antonio Rodríguez, uno de los mejores árbitros sin duda alguna de nuestro país, Gilberto Alcalá. Sí, buen arbitraje para este partido, entonces aquí están los americanistas y las Chivas también listos. Mora abre en la alineación del equipo de Guadalajara, necesita goles, vamos a ver si los puede lograr. Eduardo Trelles está listo en el estadio azteca, adelante. Gracias. Vamos allá en los estudios en Televisa, aquí en la capital mexicana, retiramos el saludo a toda la República Mexicana. Para este partido, ve usted el marco dentro del cual se realiza este clásico entre Chivas y el equipo del América. Un lleno, como ya se mencionó en su momento, se va a guardar un minuto de silencio. Gilberto Alcalá, dialogando ahí en lo que se da esta situación con Franck Yovía, ¿no? Gilberto Alcalá, nació en el 63 en Cuernavaca, Morelos, comerciante de oficio además de actividad como árbitro y aquí viene lo que ya destacamos. Nuestro más sencillo pésame a la familia y a Justino Compeán, gran amigo, presidente del equipo de Necalza, que anoche por cierto derrotó al Atlas. Y todo listo para que arranque este partido, hay cambios en los dos equipos y me parece que ven caminado que se pueda dar mejor espectáculo delante de Raúl Jordaniano. Gracias, Lalo Trelles, nos vamos. Nos vamos con el primer tiempo del clásico del fútbol mexicano. América contra Guadalajara, el estadio Azteca está lleno, no cabe, no cabe uno más. Hay un abrazo para Justino, para su familia, para sus hermanos, nuestro más sincero pésame, un abrazo de parte de todo el equipo de Televisa Deportes. En la cancha, Javier Rojas, ¿en qué banca? En la banca del Guadalajara, Raúl, un placer saludarte al igual que todos nuestros amigos de Televisa Deportes. Tres cambios se utiliza Chivas en este partido. Manuel Sol por Zabá, Alberto Medina por Ramón Ramírez y Héctor Reynoso por Lalo Medina expulsado y suspendido. Esto con relación al último partido allá en la cancha del clásico contra Morelio. Entre otras cosas, la reaparición de Manolo Sol, el disparo lo tiene sin ningún problema, controlando fácil atrás Pineda. César en la banca del América, César Martínez. ¿Qué tal, Raúl, amigos de Televisa Deportes? Un superclásico espectacular en lo que se refiere a la entrada en la cancha del estadio Azteca. Si llega uno más al estadio, ya no cabe. Sí, no cabe nadie. Es impresionante el espectáculo. Y bueno, América que presenta una novedad, ni patín ni a la banca. Y patín no sale ni a la banca. Y bueno, pues también hay movimientos. La sorpresa, la sorpresa podríamos decir que estaba Valdés arrancando en el clásico, ¿no? Cuando señala por allá Gilberto Alcalá una falta sobre Manolo Sol que está reapareciendo. Ya nada más que entrada hoy en la cancha del estadio Azteca. Y es el partido 1.646 para la unidad número uno de Televisa. Y estamos aparte estrenando la transmisión. Una transmisión de alta definición por si fuera poco. Y bueno, aparte el clásico número 50, Raúl Sarmiento en el estadio Azteca. Bueno, pues hay muchos números, hay muchos motivos para felicitar y para estar contentos en esto que es la fiesta del fútbol mexicano. El clásico de clásico, Raúl. Y esperemos que sea un partido agradable. No siempre se pueden dar los clásicos espectaculares. Ojalá hubiese uno de esos días. Aquí viene América con la primera en el centro Zamorano. Aquí está el servicio de Castro. ¡Arriba! Apenas arriba y Zamorano le dice. ¿Qué pasó Castro? ¡Esa era para más! Francamente se equivoca. Demasiado impetuoso yendo hacia adelante. A primer poste había un hombre. Pedía a segundo poste en un balón pasado Zamorano. Y veo a usted en que terminó. Pero como sea, se aprecia ese movimiento que intentó en América una y otra vez justamente vía este joven Castro. Por lo pronto la Puente hace algunas modificaciones también en el aspecto táctico. No juega con tres centrales. Esto hace que reaparezca López Meneses. Castro volanteando al lado derecho. Por el otro lado, Tavo Valdés. Dos contenciones en teoría que son Villa y Pardo. Pardo saldrá más. Oviedo un poco más suelto con Castillo. Y adelante, adelante Zamorano. Con el saque de manos que tiene el equipo de Chivas que intenta con el gusano Nápoles tratar de hacer la jugada. Allá va a ubicarse el gusano. Y se mueve Mora también. Largo saque de manos de Lupe Castañeda. Hasta ahí llegaron las Chivas. Un saludo a Guadalajara. Un afectuoso saludo a ese gran público de Chivas allá en Guadalajara. Ha empezado bien el partido, Lalo. Fíjate quién apareció. Casi como carrilero yendo hasta el fondo. Justamente Guadalupe Castañeda llegó prácticamente hasta la línea. Y sacó un centro, un tiro centro peligroso. Pero son ya movimientos que se notan en Chivas. En su intención, diga hacia adelante. Chivas tiene problemas para hacer gol. América lo vemos más enchufado que en otras ocasiones. Desde el arranque del partido viene Manolo Sol. Y la característica hasta el momento en estos cuatro minutos es que el balón cambia constantemente de dueño. Aquí viene Frank Oviedo. Y vean qué bien el gusano Nápoles tocando para donde aparece Tiburón que pide calma. Y luego por allá Israel. Hoy Ruggeri juega con línea de cuatro. Dos grandes técnicos frente a frente. Uno mexicano Manuela Puente. Y el otro argentino Oscar Ruggeri. Dos grandes técnicos. Aquí viene Morales sacando servicio como puede. La tiene otra vez Osvaldo. Bueno, estamos en el minuto cuatro. Y arrancó movidito el partido. Arrancó alegre, arrancó bien. Sí, Raúl, como decías, cuatro atrás de Chivas clavados. Y también una segunda línea de cuatro. Por el centro van Nápoles y Adame como volantes por el centro. Por derecha Sol y por izquierda Ramón Morales. Necesita Adame o Manolo o Nápoles juntarse con Mora y con Medina. Porque si no, se va a hacer un hoyo muy grande por en medio. Y tanto Adame como Nápoles necesitan hacer un gran partido para juntarse con el delantero. Este es un 4-4-2 clavado que utiliza el equipo de Chivas. Viene Germán Villa, le puede pegar. El balón que rebota Zamorano de media vuelta. Atrás Osvaldo. Arrancó bien el partido, Lalo Trelle. No alcanza a conectar bien la pelota Zamorano en la media vuelta. Le había caído un rebote circunstancial. Parecía para más. Pero Zamorano no conectó bien en esa oportunidad. Manque Oviedo que no puede quedarse con el balón. Una entrada fuerte de Pabell. Estaba cerca Alcalá. Dice adelante. Manolo Sol pedía falta. Davino la tiene. Y Davino sale fácil tocando el balón. Viene Pardo. Arranca Castro. Tiene a Villa fácil. Prefiere con Zamorano en el balón largo. Oviedo por el centro. Arranca Misionero. Arranca Misionero. Sigue Misionero. Viene. Se fue cerrando todo. Le robaron el balón. Y ahora Gusano Nápoles, la marca de Germán Villa. Qué bien ha jugado el Gusano en esta nueva posición. En cambio de juego. Allá aparece Manolito Sol. En el centro Mora. Mora y Medina esperando servicio. Ahí tienen Emilio. Va a recuperar América. Pero por poco tiempo porque otra vez la tiene Chivas. Y Manolito Sol con este largo, largo servicio. Ese balón se va en el arranque del partido. Es el clásico número 50 en la historia del Estadio Azteca. 50 veces han estado frente a frente. El clásico no nació aquí. El clásico es historia más antigua. Otra vez Germán Villa tiene a Pavel. Ya se mueve Castro. Pavel sale para recibir al Misionero. Zamorano está haciendo su movimiento correcto al lado izquierdo. Viene Germán Villa. Le van a llegar por atrás. No se dio cuenta. Llegó a Dami. Le robó el balón. Y sale jugando con Manolo Sol. Y Manolo Sol lo vuelve a perder. Pero va por él para recuperarlo. Otra vez la tiene América. Misionero. Oviedo. Fuera de juego de Bambán Zamorano. Y aparte la salida de Osvaldo. Espectacular. Déjenme decirles, cuando vemos la repetición y el fuera de juego, que así como en otras ocasiones hemos criticado la falta de vigilancia para llegar y los problemas, ahora hay que felicitar a las autoridades porque una gran vigilancia y una gran fluidez para llegar al Estadio Azteca. Así como hay unas, hay otras. Y ahora, así fue. Manuela Puente. Ya por lo pronto tiene América en la Libertadores. Y ahora el objetivo es mejorar lo más que se puede en el torneo. Oye, Tocavi, no sé si estés de acuerdo porque de repente surgen esos comentarios de que el Clásico se devalúa, de que este Clásico no existe. Bueno, mientras los dos equipos sean los de mayor convocatoria, lo que se diga para segundo término, porque los Clásicos se hacen por convocatoria del público. Bueno, mira, tú nada más voltea a ver el estadio y ve el rating mañana para que veas que este Clásico no se devalúa. En la semana lo dijo muy fácil, Ruggeri. Por favor, los Clásicos nunca se devalúan. Hay Clásicos buenos y malos. Y ahí lo tienen al cabezón muy elegante. Sabía que iba a salir en el canal de las estrellas y hasta se peinó. Fíjate, yendo al partido, el hecho de que aparezca Castro por el lado derecho y Pardo Pardo en media cancha permite que Oviedo esté actuando totalmente adelantado. Ahí lo vemos, acompañando a Zamorano y a Castillo. Porque si Pardo juega como carrilero, o atrás iría, como estaba jugando Oviedo, atrás con Villa. Así que la América manda hoy Oviedo más adelantado. Aquí viene precisamente Franky, tocando para Castro. Alguien va a tener que venir a ayudarle. Ya apareció ahí Pardo. Ya le dio el balón. Ahora alguien tiene que ayudarle a Pardo. Pelea con el gusano, con todo. Sale. Y Morales va a ver si puede controlar para Chivas. Gusano, que bien tocó de primera. Lupe se la regresa. Lupe Castañeda. Villa que barre. El gusano que sale. Y López Meneses. No sé si te alcanzó a dar un pelotazo, César. No, por poco. Y le pega un patadón a Gustavo Nápoles porque entró con todo el defensa de América. Raúl, arriesgando el comentario, me parece que hoy hay más gente de América. Es ligeramente mayor el número de aficionados americanistas, cuando vemos la repetición, que aficionados de Chivas. Antio Viedo. Te digo cuando caiga el primer gol porque luego uno dice una cosa y aparecen banderas de todos lados. Adame tocando y mal que bien buscando para quien tocar. Allá va Medina con su habilidad, tratando de hacer la jugada Alberto Medina. Hay que seguir de cerca este joven de Chivas. Y si algo ha hecho bueno Ruggeri, se lo comentamos después, porque aquí vienen los Chivas. Hasta ahí llegamos, salió Naviño. Si algo ha hecho bueno Ruggeri en Chivas, es el trabajo para el futuro. Ha dejado un trabajo para el futuro sensacional. Porque ha debutado cualquier campeón jugador. Aquí viene Lupo Castañeda. Alcanza a sacar un buen centro. Osvaldo, no. No que Osvaldo. Pineda, el chato Pineda, la mide, la baja. Sin ningún problema. El que desvió fue Davino. El ritmo del partido, Lalo, tarde o temprano tendrá que bajar. Sí, pero ha empezado a gran velocidad. Incluso podría pensarse que caiga un gol pronto si se mantuviera de esta manera. Además, agresivo los dos equipos. Y me parece que en el caso de Octavio Valdés, se le presenta una enorme oportunidad de manifestarse como lo necesita este equipo de la América porque no ha sido un elemento consistente todavía. Castro es amonestado. Y Castro enseña justo ahora en esta jugada que es un novato. Porque es cierto que se lo llevaban, pero tenía cuatro atrás. Y al meter la mano, le saca la amarilla correctamente. Gilberto Alcalá. Y luego viene Davino para tapar. Y acá está Medina tocando para donde aparece Manolo Sol. Que le pega de esta forma. Y allá Castro llega. Cambia el balón muy fácil de posesión. Eso es lo que ha pasado en estos 11 minutos. Villa. Octavio Valdés y empieza a tratar de tocar el balón a América. Pero Chivas atrás mete la pierna como fue Castro ahora. Se quedó bien doliendo. Pero Castro fue al balón. Y acá Davino. Y está caliente el partido. Y se quedó viedo en el pasto porque dice que Reynoso le dio duro. Voy contigo, Javier Rojas. Sí, se quedó doliéndose el jugador colombiano. Ya está en las atenciones. Pero bien por allá había otro contacto entre jugadores de ambos equipos. Fíjate Raúl, amigos de Televisa, el Guadalajara sigue manteniendo esa racha positiva contra equipos de la capital desde que lo tomó Oscar Ruggeri. Cuando vemos la repetición, no pierde contra equipos capitalinos ya sea en Guadalajara o ya sea aquí. Fíjate que aquí habría que analizar un poco más la entrada sobre Oviedo porque luego se alcanza a levantar la pierna. Y ese dato que están dando es muy interesante. El cabezón Ruggeri está invicto al alo tres contra equipos capitalinos. Sí, es un buen apunte en torno a este partido al tiempo de ver. Aquí la repetición, hay contacto con la pelota pleno de parte de Tiburón Sánchez. Empieza a caer Oviedo y veo más circunstanciar que otra cosa. Es la caída básicamente. No aprecio falta de Sánchez que va a la pelota, gana la pelota y luego viene la caída. Sí, mira, yo lo que alcancé a ver al final es después del contacto con la bola, levanta la pierna y ahí es donde le golpea. O sea, primero va el balón, de acuerdo. Y cuando está cayendo Oviedo, cuando está cayendo Oviedo, levanta el tiburón un poco más el pie derecho y ahí lo alcanza a golpear. Ojalá no sea nada serio. Y aquí viene Davino cruzándose. Y ahora son las chivas las que van al frente. Manolo Sol. Dame con inteligencia. Da vuelta y va a buscar al otro lado Lupe Castañeda que hace el esfuerzo. Ya está listo para regresar al partido Frank Oviedo. Y América vuelve a recuperar a Abel Villa de primera. Misionero que no la puede controlar otra vez. Davino haciendo una finta y finalmente tocando de esta manera Manolo Sol. Con Ramoncito Morales. Haciendo una serie de fintas. Aguantó bien Castro. Ya se levantó la puente. Sí, no ha dado ninguna indicación, pero está muy cerca de la línea de banda. El que dio indicaciones fue Ruggeri, que inteligentemente le dijo a Ramón Morales que encare a Castro, que estaba amonestado. Muy temprana y muy riesgosa la amonestación de Castro. Y muy inocente César. O sea, en el medio campo casi cuando arranca el partido, pues le salió lo novato a Castro. Misionero recibió falta del gusano. La marca bien. Gilberto Alcalá de Cuernavaca. Mucha gente vino de Cuernavaca este partido. Saludos a Cuernavaca, saludos a San Caspar allá en el estado de Morelos. Saludos a Michoacán, saludos a Zacatecas. Saludos a Tijuana de gente que nos encontramos aquí en el estadio Azteca. Que venían a ver el clásico. Archivas marca correctamente y le complica a Pardo el toque. Oviedo no ha podido agarrar el balón. Cada vez que lo tiene lo marca correctamente Adame. Y le ha quitado el balón y allá va Medina. Volta de Medina fue el que jaló. Y luego dice, saquen tarjeta. Pero la falta fue a favor de América. Vamos a verla. Pues son de esas que, para el lado que la marca es quedas bien. Para el lado que la marca es quedas bien. Aquí viene América. Y ya volvió a recuperar el equipo de Chivas. El balón que se va. Escucho un comentario de Lalo Trelles. En esta última acción, sí quedó muy lejos. Aquí está la falta que propició justamente la amonestación. Cómo mete la mano Castro. Que además, hace unos instantes, Manuela Puente de Plano se fue hasta la banda muy cerca. Llamó al joven Castro. Algo le dijo, justamente, seguramente para tranquilizarlo. Pero veremos si no, no se significa eso más adelante. Aquí viene Nápoles, que toca para Medina. Ya pasó Manolo Sol. El disparo, Fossila. ¿Dónde está Pineda? Ya está bajando de ritmo el partido. Era lógico. Yo lo que estoy observando como un elemento interesante es a Sol. Que está llenando muy bien la parcela derecha. Llegando casi como carrilero. Y no lo sigue en la marca Octavio Valdés, que está yéndose hacia adelante. Así que, está manejándose bien en ese aspecto Sol. Vamos a ver por ahí entre Octavio Valdés y Sol qué es lo que pasa. Este es Germán Villa. El que no ha podido, insisto, agarrar el balón hasta el momento. Y estamos en el 15. Es Frank Oviedo. No ha podido tener el balón. Aquí viene Chivas. ¡No hay penal! ¡Penal! Y Villa dice de dónde. ¡Penal! No titubea Gilberto Alcalá. Está cerca de la jugada César Martínez. Sí, y más cerca estaba Gilberto Alcalá, que no dudó. Y de inmediato marcó la falta sobre Gilberto Adame. Gran pase de Emilio Mora. Un taconazo sensacional. Y me parece, Raúl, que hay falta. Está bien marcado el penal. Ya la veremos. De primera, a mí sí me parece penal. Una muy buena jugada. Fíjate que Adame toca la pelota antes de que aparezca, me parece que fue Pabel Pardo. Ahí va. Él toca la pelota. Ahí ya tocó el balón Adame, que le ganó por mucho a Pabel. Y el penalti es inobjetable y bien marcado. No es Pabel, es López Meneses. Es López Meneses. Es López Meneses y es penal clarísimo. ¿Quién se perfila, César? Ramoncito Morales. A Chivas le ha ido muy mal con los penales en los últimos torneos. Ahora Ramón tiene la oportunidad, tiene la posibilidad. De pierna izquierda, Ramón Morales. De pierna izquierda, Ramón Morales. Pineda en la línea. Alcalá les dice, no quiero que entre nadie al área hasta que toque el balón Morales. Aquí viene Ramón. El disparo. Gol. De las Chivas. Es un gol por la nutrición para 50 niños. A Zamajil, Yucatán. Durante dos años y medio. Las Chivas están adelante. Ahí está. Apenas minuto 18 se produce el penalti. Bien marcado por Gilberto Alcalá. Mejor cobrado, engañando totalmente por Ramón Morales. Que vence el guardameta al lado contrario. Habíamos comentado, Raúl, que el partido estaba de tal manera que podía darse un gol rápido. Y me parece que pueden darse más. Osvaldo, tiro de esquina. Un gran disparo del misionero. A tiro de esquina, Osvaldo. Fíjate, Raúl, el América llegó a este partido con una marca. Era el único equipo al que no se le había encontrado o marcado un penal en contra. Ahora en el clásico es el primero en el campeonato y ya lo tiene abajo en el marcador. Sí, López Meneses lo cometió. Y aquí viene otra vez el equipo América tratando de tener salida. Germán Villa, el que está peleando y lichando y ganando balones. Es Manolo Sol. Aquí vienen las chivas. Tres atacan. Dos defienden. Aquí viene Medina. Tiene a Mora, no se la dio. Y tenía Morales por el otro lado. Esta jugada era para más. En las bancas. ¿Qué reacciones, César? Pues mira, la Banca de América se aceptó finalmente el penal. De acuerdo al ángulo que tenemos, fue inobjetable la falta de Jesús López Meneses. Y ahora mandó la puente a pensar. Hay opciones de cambio interesantes. Luis Hernández, Chuy Mendoza y Álvaro Ortiz, entre otros. Aquí viene Oviedo. Oviedo para Zamorano. Zamorano recibe falta. Ah, no. Dice Alcalá que no. Que fue al balón. Parecía falta. Esta sí es. Aquí no hay duda y la señala Alcalá. Y aquí pudo bien dejarla seguir porque la tenía Manolo Sol y ya iba avanzando. Fíjate, Raúl. Vamos a ver a Zamorano. No, alcanza a llegar justo al balón. Muy bien, muy bien Alcalá. Hay que quede para hoy en la noche, Bricio. Yo todavía me quedé viendo a Germán Villa. Él sigue protestando y sigue hablando todavía con el árbitro. Porque donde se origina la jugada tenía la pelota Villa, la del penal. A mí me parece que le hacen foul, pierde la pelota, viene la descolgada y el penal. Ahí en la noche, Bricio, te podrá decir, si se originó en una falta a Germán Villa. Por lo pronto sigue reclamando Germán Villa que le robaron el balón a él. No lícitamente, que hubo falta. Y estamos teniendo un gran arranque de partido. Está el clásico resultando mucho mejor de lo que había sido en los últimos tiempos. Aquí viene Pinera que todavía alcanzó a pegarle resbalándose. El gusano tocando mal, el saque de manos. A lo traes, algo quieres decir. Sí, mira, yo veo a Chivas como un equipo que está sorprendiendo en este partido. Es una propuesta de ir hacia adelante. Incluso a la América lo toma desde media cancha buscando ganar la pelota. El equipo de la Chivas está proponiendo un partido hacia adelante. Y vemos cómo se para Sol, cómo se adelanta, cómo va hacia adelante Adame, que es el que propicia el penalti. El equipo de la Chivas ha sorprendido en la actitud que ha asumido en este arranque de partido, que ya son 20 minutos. Y yo insisto, si no agarra el balón Oviedo, poco va a poder suceder con el América ofensivamente. Oviedo es sumamente importante para que América tenga capacidad ofensiva. Y lo que está haciendo de maravilla Chivas es lo que intentaron ahora Nápoles y Sol. Llegan y presionan, llegan y presionan, van, vienen. Con un esfuerzo grande que está haciendo Chivas, buena finta. La tiene Zamorano, la tiene Pardo ahora. Pasa Castro, se la da mal. Se la da mal, se la tocó atrás. El capitán de América. Y ahí está el matador. Yo veo a Frankie demasiado adelantado. Yo siento que es un volante y que tiene que venir más atrás para tener la pelota. Yo no sé si sea la palabra correcta, pero Guadalajara está menos tenso que el América en el partido. El América se nota un poco nervioso. Y en cuanto a lo que decía Raúl Sarmiento, tiene razón. Gustavo Nápoles también desde mi punto de vista duró haciendo una falda, dándole el balón a Germán Villa. Está jugando mejor Chivas en el arranque. Sobre todo está recuperando balones, está teniendo mayor sorpresa para caer y robar balones. Y el problema de América sigue siendo de esta zona para adelante. No tiene el balón en esta zona. Aquí ya lo perdió, aquí lo vuelve a recuperar Chivas. Ese es el problema que tiene América. Y lo está aprovechando Chivas que va ganando el partido. Cuando Medina no pudo controlar ese balón. Y la Puente ya se dio cuenta. Ya se volvió a levantar, ya volvió a salir. Es que Oviedo, lo que decía Raúl Sarmiento, Oviedo tiene que salir con el balón de frente. No lo puede tener de espaldas el hombre que va a organizar. Y ese es uno de los problemas que está teniendo el América. Y ya está hablando César con el matador. Sí, está platicando con Luis Hernández que se paró a calentar. Y platicó también con Rodrigo Lara. Tal vez pensando en sustituir a José Alberto Castro, traer a Pavel por la derecha y meter a Lara como un segundo con tensión junto con Villa, me parece. Y sería entonces volver a una línea de cuatro. Bueno, no volver, modificar a una línea de cuatro. Por lo pronto, en el minuto 24 van ganando las Chivas. Mira, si se está pensando en Castro porque está amonestado y colocar ahí a Pavel Pardo, retrasas a Oviedo y pones adelante a Luis Hernández. Así cubres todo. Pero yo sigo observando que lo que ha dejado de hacer el América se debe a que Chivas lo está superando. Chivas está haciendo cosas muy bien, ha jugado mejor. Y es más lo que ha sido Chivas que lo que intenta América. Aquí viene Mora que ha alcanzado la vuelta. Y que todavía se adorna y juega para Lupe. Y busca luego a Ramón. Se durmieron. Disparo. La tiene Pineda. Volvieron a llegar la Chivas. Más despiertas las Chivas. Más metidas en el partido. Allá va Zamorano haciendo un esfuerzo. Se queda Osvaldo. Sigue Zamorano. Alcanzaron a jalar a Zamorano. No lo vio el árbitro. Está quedando muy lejos Gilberto Alcalá de las acciones. Es que en esos balonazos no hay quien les alcance. Yo no sé si hubo falta sobre Villa en aquella acción del gol. Aquí está el jaloncito para evitar que continúe. Eso precisamente. Aunque era muy difícil que llegara. Pero sí me da la pena volver a ver toda la jugada del pénalty. Porque lo que hizo Emilio Mora. Ya lo comentaba César. Ahí Javier fue la acción de primer nivel que abre el boquete para el pénalty. Aquí viene Pabel otra vez sobre Zamorano. Pabel no pone un pase bien ni por equivocación. El balón se va. Ahora América tiene el problema de que hay dudas. Vamos a verla. Este es el taconazo. Y este es el penal clarísimo. Pero esta no es la de Villa. La de Villa fue más atrás. En media cancha. Lo pierde el América el balón. Ahora qué buena jugada. Qué buena. Lo de Mora es muy bueno. Lo de Mora valió el boleto hasta el momento. Es la jugada del gol. Es la jugada del partido. Y es la que tiene adelante a Chivas. Y América sigue sin poder encontrarse de medio campo para adelante. Ya no vieron que generalmente sale de atrás. Hoy está más adelantado y no ha podido agarrar el balón. Y Chivas la sigue recuperando con el gusano, con Adame. Sigue recuperando balones. América lucha, sí. Se entrega. Y va con todo. Pero le cuesta cada vez más trabajo tener el balón. Aquí está la de Villa. Vamos a verla. Ese es el foul que no marcaron. Y ahí se origina el gol. Esto es lo que protestaba Villa. Esa es la falta que no se marcó. Y de ahí nace la jugada del gol. Y si era foul, ¿eh? Quedó doliéndose Frankie Oviedo. Pues si era foul, ¿no? Sí, después vino la otra acción de Mora. Y en la que se marca bien el penalti. Y es la consecuencia de... Aquí viene el equipo de Chivas. Como sea Rojas, que casi no ha aparecido. Israel alcanza a meter. Viene Manolo Sol. La tiene América. Germán no llegó. Llegó Adame nuevamente. Está dando un buen partido. Luego se adorna de más. Pero finalmente le sale a Chivas. Y acaban recuperando el balón hasta que Rojas dice... Vamos a meter la pierna. Raúl se va a ir Oviedo, ¿eh? Y se viene a la cancha Luis Hernández. Ya no puede Oviedo. No puede. Hoy va a ser una fecha que no va a olvidar. Frankie es el clásico. El hombre que mejor campeonato ha tenido con América. Hoy no pudo. Y aparte salió lastimado. La tiene Mora. Busca el perfil. Busca el perfil izquierdo para pegarle al balón. La perdió Emilio. Pero ya también la perdió Pavel Faro. Fue el misionero el que la perdió. Tampoco el misionero ha podido agarrar el balón. Y conforme pasa el partido, la Chivas se ve mejor. Tocan el balón. Aquí está Israel. La gente en la tribuna. Correa Lole. Un balón para Medina. Mora le intenta hacer de sexto año. Y si le sale, hace golazo, ¿eh? Pero ya estamos viendo lo que Chivas está haciendo. Francamente jugando muy bien el equipo de Guadalajara. Está superando a la América claramente hasta este momento. Ya se prepara el ingreso de Luis Hernández. En un cambio obligado por la lesión que ya se citó de Frankie Oviedo. Aquí el desborde. Cómo se llega hasta el fondo. No alcanza a conectar Emilio Mora, que si lo hace de talón. Así que ahí está el cambio ya anunciado. Aquí viene el matador. Hay aplausos para el matador. Oviedo queda afuera. La primera impresión que me da Raúl es un problema en el tobillo derecho. En la mira. Tenemos hoy en la mira a Frankie Oviedo antes de que se pueda. Intentó. Pero le costó y mucho trabajo. No fue el jugador que ha sido importante para el América en partidos anteriores. La pierna y López Meneza aguantando bien. Javier ya nos dirás. César ya nos dirás más adelante que tiene. Sí, es el tobillo derecho Raúl. El doctor Velázquez en estos momentos le va a retirar las medias, el vendaje. Y vamos a ver la magnitud de la lesión. Es el tobillo derecho de Frankie. Y lo interesante es César a ver si se pudiera saber en qué jugada fue, ¿no? Fue aquella barría del tiburón Sánchez, número 3, ¿te acuerdas? Sí. Ahí se lesiona, sale en ese momento, lo atiende, él se dolía de lo mismo y nunca se pudo recuperar. Mi duda es que si es en esa, entonces a lo mejor el tiburón sí le alcanzó a dar, ¿eh? Bueno, hace rato te dejo así. Aquí viene bien Davino, todavía la tiene Chivas, todavía la tiene Chivas. Se volvió a salvar al América. Y acá viene Villa, sí Sarmiento. Bueno, hace rato felicitabas a toda la gente de seguridad porque así como los hemos criticado muy fuertes, hay que reconocerles cuando hacen bien las cosas, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, vamos a dejar esta del Matador y te platico algunos detalles. Aquí viene Matador, servicio, malo, el balón se va. Mejor te los platico. Está presente hoy en el estadio el secretario Marcelo Hernán Casabón, que es el máximo hombre de la policía, sin lugar a dudas. Y bueno, hay un total de 2.233 efectivos, como ellos llaman. Son 305 sectoriales, 420 metropolitanos, 574 bancarios, hay un helicóptero, 515 patrullas, 20 motos, 32 autobuses, 10 grúas, 88 caballos. Realmente qué bueno, qué buena prestación. La verdad que sí, aquí viene Bambanza Morano. Ha peleado, ha luchado, pero él necesita balones. Se durmió Octavio Valdés. Fíjate, Raúl. Les digo una cosa, a mí me sorprendió mucho que arrancara Valdés, ¿eh? Te digo una cosa, no es llevar la contra, pero yo más bien pienso que América sigue dormido. Guadalajara está haciendo un buen partido, lo está haciendo bien, ¿sí? Pero lo de América llama la atención que no han salido tocando las pelotas que pierden, los errores individuales. Con todo respeto, para mí eso no es algo que Chivas haya logrado, sino que América le está pesando el partido. Pero ha sido mejor Chivas, ¿no? No, mira, la América se ha salvado de por lo menos otro gol, Chivas, que dos. Pero ¿por qué, Lalo? Porque Chivas está superando a la América. No, hay dos llegadas que Mora no puede meter una, otra de Ramón. O sea, está superando Chivas a la América, pero por supuesto. Y lo está superando en todos lados. Eso no quiere decir que no puede empatar en la América, así es el fútbol. Pero Chivas ha superado a la América. No, no me han entendido. Bueno, sigue. Bueno, los dejo porque vamos a trabajar. Aquí viene América, aquí viene América, esto no cuenta, fuera de lugar. Pero finalmente la América logró hacer un avance, logró tocar el balón, que creo que es a lo que se refería Raúl Sarmiento. Y no hay fuera de lugar. No era fuera de lugar. No era fuera de lugar. Yo a lo que me refiero, Raúl, es que Chivas está jugando bien, está superando a la América, o sea, no estoy tan ciego para no darme cuenta que están superando a la América. Ahora, ¿por qué lo están superando? ¿Por la calidad de Chivas o los errores de América? Por las dos cosas. Yo creo que son más los errores de América que las cualidades de Chivas. Pues son puntos de vista, para mí son las dos cosas. Aquí viene López Meneses, que va a intentar salir con Davino. Y Davino voltea y dice, vámonos. Y a ver si finalmente América puede tocar el balón. Ya va a tener más gente adelante, porque el matador está buscando así a Zamorano. Allá va Zamorano. Qué peligroso es. Y qué bien jugó el tiburón. La jugó de crack el tiburón, Javier Rojas. Y fíjate, ya se levantó Oscar Ruggeri aquí en la banca del Guadalajara a dar algunas indicaciones. Y lo que decía también Lalo hace un momento, me parece que Gilberto Alcalá está quedándose muy atrás en las jugadas. Hace un momento, no sé, lo voy a confirmar en el medio tiempo, lo vi tocándose la rodilla. Pues mire, ese sí sería un problema serio. ¿Ya viste quién entraría? Por eso es serio el problema. El cuarto oficial es Marco Rodríguez. Aquí viene López Meneses. Le cuesta mucho trabajo a la América. Viene Pavel para el saque de manos. Y rápidamente viene Pavel. Arrancaba Castro. Yo creo que no se le ha dado olvidar a Castro la primera jugada del partido, donde en lugar de centrar intentó tirar a gol. Matador. Siempre peligroso Luis. Castro está. Castro le está pesando el clásico. Esto estaba cerca, Javier Rojas. La verdad es que sí, un poco nervioso Castro. Y en este momento, pues también otra vez sale Oscar Ruggeri a dar algunas indicaciones. Ahora Emilio Mora, que ponga mucha atención con los movimientos que le hacen sus compañeros de todo Ramón Morales. Aquí viene Buen Centro. ¡El remate! ¡Fuera! Llegó Misionero. En un buen centro de Castro. Vamos a verla. Buen servicio. El remate apenas un costado. Fíjense que en la jugada previa a esto, Castro ya se había ido y el saque de manos era a favor de la América. Y no se había dado cuenta. Es el minuto 34 de la primera parte y parece que la América ya se está metiendo al partido. Allá va peleando el balón Octavio. Esa es falta. Ya se señaló y pudiera venir tarjeta. ¿Para quién? Israel López. Gracias, César. Israel López ha amonestrado. La vemos. Allá va el Misionero. Ahí ya lo jaló. Ahí ya le ganó el balón. Y ahí está el motivo de la amonestación. Correctamente. Con el pie, ¿vieron ustedes? Amonestado Israel. 2, 4, 5. Buscando el remate. Aquí viene Pablo El Pardo. Ahora esperemos a ver cómo le pega para ver si viene un buen centro. Ahí está el servicio. ¡Parece bueno! ¡Uy! ¿Vieron lo que pasó? Es increíble. Se la quitó su propio compañero. Es increíble. El remate iba para adentro y le alcanza a pegar al Misionero. Ya la veremos después. Otro tiro de esquina. América presiona. América está encima. Demasiado largo. ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal sobre el matador! Y Osvaldo le dice, no es penal. Yo tengo mi duda, Raúl. Es Adame. Adame. Vamos a verla. Allá está Luis recargando. No es penal. No, no hay penal. Ahora, ¿se fijaron dónde estaba Gilberto Alcalá? Es Luis Hernández el que se aviva y recarga justamente cuando ve llegar Adame. Viene el choque y prácticamente Luis Hernández, me parece, está engañando a Gilberto Alcalá. No es penal. Raúl Sarmiento. Estoy de acuerdo. La anterior, Raúl, hubo hasta golpes. Y Zamorano corría para decir al árbitro. Para mí no es penal. No. Es un choque. Totalmente de acuerdo. Para mí es foul de Luis. Exacto. Luis Hernández es el que va a conectar cuando se da cuenta que llega Adame. Muy vivo Luis Hernández. El árbitro ya nos dirá de eso César y Javier, que lo decía, la ubicación en el tiro de esquina. Y se marcó el penalti. Hay un antecedente después del penal. Les platico. Vamos a ver. Aquí viene Bambam Zamorano. Osvaldo atento. Es el minuto 37. Zamorano. Zamorano. Gol de la América. En el minuto 37. Es un gol por la educación. 15 computadoras. Para la primaria estatal. Vicente Guerrero en Michoacán. Zamorano. Uno a uno. Este clásico no puede estar revaluado. Sí, es otra cosa. Para mí eso es lo más importante. Lo cobra muy bien Zamorano porque tiende a la derecha Osvaldo Sánchez, pero la bola va arriba, así que muy bien cobrado. Y por encima de un partido lleno de situaciones especiales que se van a polemizar todavía un buen rato, allá en el estudio Juan Rosal y Anselmo Alonso, por encima de eso, ingredientes de un auténtico clásico que es lo que uno espera de este tipo de partidos, más allá de a quién le vaya usted, si al América o al Guadalajara. Sí, la verdad es que es un buen clásico el que estamos viendo. Y allá va Zamorano, antes con el cabezazo reinoso. Intenta ahora Matador. Matador sacó el largo Colmillo que tiene. Pero Colmillo en serio sacó el Matador. Vamos a la cancha. César. Pues mira la banca de América, el festejo y el llamado Raúl Rodrigo Lara que en cualquier momento va a entrar al partido. Decía, en la jugada del penal, incluso Luis Hernández se codea con su marcador Tapatío. Eso llama la atención de Quilberto Alcalá antes del cobro del tiro penal, es decir, el forcejeo que existía. Yo creo que desde ahí ya Luis ya iba ganando en ese partido. Aquí viene el disparo, le pegó Malfabel. Que bien le había tocado Zamorano de primera, Sardiento. Sí, sí. Te vuelvo a decir, en el anterior tiro de esquina hubo golpes, pero golpes, Raúl. Aquí viene Matador, alcanzó a pegarle, Osvaldo la tiene. Va a haber un cambio cuando faltan seis minutos para que finalice la primera parte. César, ¿quién va a salir? Lo que mencionábamos, la posibilidad ya se convierte en una realidad porque se va Castro y entra Lara con el número seis. Si América va a jugar ahora con línea de cuatro. Pabel Pardo va a jugar como lateral derecho. Vamos a esperar, pero todo parece indicar que así será. Aquí vienen las Chivas. Mora que también ha dado un buen partido, retiene, toca. La manejan ahora las Chivas con el gusano. Chivas está descontrolado. Juega mejor América ahora y debe de aprovechar. Aquí está el cambio. Aquí está el cambio. Este muchacho Castro tiene un gran futuro, ¿eh? Pero me parece que le pesó el clásico. Eso para mí, insisto, era foul de Luis. Fíjate que lamentablemente ya no se puede hablar de un buen arbitraje de Gilberto Alcalá. Está gravitando y de qué manera en el partido. Ya lo importante es ver cómo lo hace Gilberto Alcalá el resto del partido. Que se mantenga controlado porque te aseguro que en el medio tiempo sabrá a través de muchas vías lo que pasó en esa acción y veremos si termina bien su trabajo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que en los dos goles se ha equivocado. Porque en el primero hay un foul a Villa y que no marcó el foul y ahí la jugada es en donde se inicia. Ahí recupera el balón la Chivas. Y en el segundo no es penal. O sea, en los dos se ha equivocado. Y mira, ya te lo dirá Arturo. Y perdón por poner Arturo porque finalmente fue un profesional y lo ha explicado varias veces. Es el que sabe, sabe. En esa lesión de Frank Oviedo, ¿cuántas veces no ha dicho ya Arturo Bricio que aunque se llegue a la pelota y se saca, si se va con una fuerza mayor a la normal, es foul? Aquí viene Luque Castañeda, tiene Chivas. El balón, para mí no era foul, ¿eh? Para mí no era foul. Para mí lo que veo es que posiblemente después hubo un contacto, pero en la jugada no era foul. Pero ese es el chiste que lo analice hoy por la noche el especialista que tenemos en Televisa Deporte. Que se llama Arturo Bricio. Y que estuvo en la Copa del Mundo Pasado. Y que expulsó a Zidane. Y ahora Pineda se tarda en salir. Aquí viene a pelear el balón. Matador la tiene Zamorano. Zamorano ha peleado, luchado como loco. Pero en serio ha ido, venido, corrido. Y América tratando de manejar el balón. Zamorano se mueve. Aquí está el disparo de larga distancia. De Raúl Rodrigo Lara lo tiene sin ningún problema suave. Pavel se fue de lateral, ¿verdad César? Sí. Y metieron a Rodrigo Lara en la posición que Pavel arrancó en el partido. Y por el otro lateral, lateral izquierdo, ¿quién está? Cabo Valdés. No, Rojas. Rojas. Sí, Rojas. Rojas está jugando de lateral izquierdo. Y Valdés sigue volanteando. Porque Medina se va a pegar allá, entonces lo sigue él como marcador. López Meneses lo agarra... López Meneses agarra a Mora. Sí, esto sea que prácticamente en esta línea de cuatro hay barrojas por el lado izquierdo. Algo que no desconoce, ya lo pusieron en el partido de Cruz Azul a jugar también en esa zona. Y ahora el grito de los seguidores de la América es impresionante. Cuando viene Gusano tocando este balón, aquí vienen las chivas. Mora arranca para ver si le toca el balón Medina. Que quiere hacerla de lujo. Va a ser difícil que salga de ahí, muy difícil. Ya vieron que era casi imposible. Y luego Davino con este rompimiento. ¡Qué bien la tocó el matador! Y tocan para Zamorano. Y allá va Octavio Valdés dentro del área. Llega, dispara. ¡Fuera! Una buena llegada de América. Muy buena, diría yo, tocando el balón. Y alcanzando a desviar al último momento Osvaldo. Bien llegó Octavo Valdés y le pegó el balón. ¡Qué buena jugada, Lalo! Fíjate lo que le está permitiendo el movimiento de Rojas a la izquierda a este Octavio Valdés. Que llegue hasta esta zona ya con más libertad. ¡Qué buen movimiento! ¡Qué buena jugada! Y qué bien Osvaldo atrás. Y aquí vienen las chivas. La parte final del primer tiempo está siendo para América. Y parece que el segundo tiempo estará mejor todavía. Está cerca de la jugada, Javier. ¿Qué pasó? Sí, una falta sobre Ramón Morales que la ve bien. Gilberto Alcalá ya está terminando el balón para el equipo de Guadalajara. Y ahí hay una molestación para Pavel Pardo. Esta sí me pareció muy, muy rigorista. Pero en fin, porque Adame vino y lo presionó. Yo veo a Gilberto Alcalá presionado por todo lo que está pasando en el partido. En fin, yo sí la vi un poco exageradona. Pero me parece que Alcalá con su cuerpo le tapó Pardo y pensó que había más. Pero en fin. Dos minutos. Allá va Zamorano. Otro balón que gana. Está ganando todo Zamorano. Está dando un muy buen partido Iván Zamorano. Otra vez recuperando a América. América ya lleva un buen rato que es el que manda en el partido. Así como mandaron las chivas los primeros 25. 28 minutos. Aquí viene el misionero. El tiburón la vuelve a hacer de lujo. Y viene Ramón Morales. Vamos a ver si puede encarar. Ya no llega Chivas con tanta facilidad. ¡Uy! Esa me parecía falta. Y probablemente de amarilla. No marcó faul Gilberto Alcalá. Se le está yendo el partido. Totalmente de acuerdo. Para mí también era falta. Ya escapaba. Vamos a verla. Fíjate el movimiento que hace Pardes hacia atrás con la cadera para que no pase justamente Ramoncito Morales. Ya pasaba. Se pudo aplicar la amarilla y significaba quedar fuera del partido. O sea que sigue mal en la mitad. Aquí viene Matador. ¡Qué bien! Ha resultado para América el cambio del Matador. Llegó justo en el momento que tenía América necesidad de que alguien prendiera ahí la lumbra y la prendió el Matador. Aquí viene otra vez Luis. Y aparece Zamorano. Y la quiere hacer de sexto año. Bambán Zamorano. Y la tiene atrás Osvaldo. Todo parece indicar que nos vamos a ir al descanso con el uno a uno. En un clásico que hasta el momento deja satisfecho a la gente. Ha habido de todo. Errores del árbitro. Aciertos. Dos penales. Lucha. Entrega. De todo. Y habrá que ver si el segundo tiempo puede dar todavía más. Servicio largo. Atención. No estamos hablando de que esto es un partidazo. No estamos hablando de que es un encuentro de lucha, de guerra, peleado. ¡Disparo! El misionero. Y la tiene Osvaldo. Se acabó la primera parte. Y hay mucho, pero mucho para comentar. Porque en los dos goles hay jugadas. Hay jugadas para polemizar. Cuidando ustedes la entrada en la cancha del Estadio Azteca. Y el segundo tiempo me parece que todavía puede ser mejor. Y allá van a reclamarle a Gilberto Alcalá César. Voy contigo. Rápidamente para platicar con José Antonio Castro, jugador de América. ¿Uno a uno justo le parece? Este, yo creo que sí, porque ellos empezaron... Nosotros empezamos un poco desconcentrados. Y no teníamos la pelota y ellos estaban tocando bien. Y bueno, ya al final empezamos a tocar más la pelota y se nos dio el empate. ¿A usted le empezó la amonestación temprano? Este, no, no, yo creo que no. Estaba tranquilo. Gracias, José Antonio. De nada, sí. Son las palabras de José Antonio Castro, jugador de las Águilas del América. Mientras que Javier Rojas me parece que tiene un jugador de Chivas. Mientras que Javier Rojas me parece que tiene un jugador de las Águilas del Águilas del Águilas del Águilas del Águilas. Mientras que Javier Rojas me parece que tiene un jugador de las Águilas del 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 Quinta Copa Coca-Cola, el torneo de fútbol femenil y varonil intersecundarias más grande de México. Ella sabe que de atajar ese balón puede depender que sus sueños se hagan realidad. El sueño de ganar una final nacional en el Estadio Azteca. El sueño de formar parte de la selección femenil mexicana y viajar al Mundial 2002. La salud sexual es importante para una buena calidad de vida. Las dificultades de erección son un problema médico común que tiene solución en la mayoría de los casos. Habla con tu médico para encontrar un tratamiento eficaz y seguro. Mejorar la actividad sexual es parte de una vida más saludable. Consulta a tu médico. En México y el mundo, la cerveza es corona. Todo con medida. En Al Fin de Semana te llegaremos al corazón con el príncipe de la canción, José José. El nuevo éxito de Intocable. Eduardo Verástegui nos cantará su nueva producción, La Magia de Chenkai. Y en exclusiva, señores, el sexy show de Vicky Palacios. Al Fin de Semana, domingo 7 de la noche por el Canal de las Estrellas. Un partido equilibrado de dominio primero de las Chivas y después de la América. ¿Qué pasa al inicio del juego? El equipo del Guadalajara toma el control del balón y con ello controla al adversario y controla las acciones. Si fueron prácticamente de Chivas, descontrola al equipo americanista con una alineación que había mucha gente atrás que no desdoblaba a tiempo. Y el equipo de Chivas llenó mejor la cancha. Y ya la última parte del primer tiempo, reacción a América, tiene varias de gol, viene la jugada del penal. Yo creo que el partido ha sido muy intenso, muy equilibrado, pero predominantemente con muchos hierros arbitrales que van al resultado. Finalmente, primero para Chivas y luego para América. Y luego la expulsión sobre Pablo El Pardo, que le perdona a Gilberto Alcalá, son cuestiones que pesan dentro del partido. Sí, aquí está la jugada. Antes había habido una falta de Nápoles sobre Villa, que es la que reclama aquí cuando... Él no estaba reclamando esta, sino estaba reclamando la que a él hicieron cuando la jugada de Chivas nace, crece, y ahí es cuando López Meneses comete la falta. Cobra muy bien Ramón Morales y ahí estaba Chivas reflejando en el marcador lo que había estado haciendo en el terreno de juego. Apenas era el minuto 18. El fútbol se disfruta más al sol. Patrocinado por Cerveza Sol. El fútbol nos une. No, 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 no. Buscas intensidad. Mejor prueba los nuevos Rufles Intenis. Intensidad al máximo. Adivina quién soy. Con ese cabello pasé por todas las etapas y todos los shampoos. No era mi mejor momento. Lo sé ahora que mi cabello está en su mejor momento, porque uso solo el mejor shampoo, Head & Shoulder. Desde que supe que tenía pH balanceado no me cambio. Mi cabello ganó suavidad, brillo, y yo dejé de pensar en la caspa. Head & Shoulder se ocupa de la belleza de mi cabello. Y su fórmula anticaspa se ocupa de mí. ¿Y tu cabello? ¿En qué momento está? En este Mundial, todo México juega en el Gol Millonario LG. Porque al comprar artículos participas en tres sorteos donde puedes ganar un millón de pesos. Audis, cientos de productos LG. Todo México juega con el Gol Millonario LG. Al fin llegó el plan ideal para mi gente. Teléfono gratis. Incluye tiempo. Y si hablan más, recargan con vida. Y usas el ideal incluye un celular digital. 30 minutos y se recarga con vida. Que además te da 25% de descuento. Y solo pago 165 pesos al mes. Y usas el ideal. El paquete más esperado de México. Tiro directo. Nuestra selección se está preparando. Perdón, eh. Perdón. Forma parte de ella. Corre a tu tienda Oxxo. Y por cada 30 pesos de compra recibe un futboleto. Raspa y gana al instante viajes dobles a Japón y miles de premios. O llama gratis y sigue participando. Selección Sol 2002. Tu pase a Corea, Japón. Ya ganaba Chivas un gol por cero con ese penalti. Y que bueno, ya se comentó la jugada. Para mí no es polémica. Estuvo muy, 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 muy clara la falta de Villa. Y estuvo muy clara después la falta que sucedió. Así que el árbitro se equivoca porque se debe de marcar lo que va aconteciendo. Ahí nació la jugada de Chivas. Creció con el penalti. Y lo convirtió muy bien Morales. Pero... Sale Frankie Oviedo. Cuando entra Luis Hernández, se acomoda mejor el América y empieza a atacar sin mucha claridad, con muchos servicios. Se salva en un par de ocasiones la meta del Guadalajara hasta que viene esa jugada, Juan, que es provocada por Luis Hernández en donde no existe falta por parte de Gilberto Adame, ¿no? Clarísimo. La posición del árbitro no le ayuda mucho en la toma de la decisión. Sí, es la falta. La comete, la falta la comete Luis Hernández. Él choca al defensor, se interpone y llega y cobra Zamorano muy bien. Así que bueno, dos penaltis, dos goles, dos errores. La seguridad pública. ¿Y cómo dije? Marcelo, no sé qué. Pues así me la... No, es Marcelo Ebrard. ¿Marcelo qué? Ebrard. 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 Dijera. DT, R. Bueno, se ponen de acuerdo. Para el segundo tiempo, ¿cómo ves el partido? Mira, yo creo que América vino de menos a más y eso le ayuda muchísimo. Siento todavía que puede ser más ofensivo el equipo americanista. Y Chivas necesita un cambio, alguien que le pueda dar más dinámica en la media cancha, con un poquito de más talento para que puedan entrar en actividades los delanteros. Siento que al final se cayeron los mediocampistas de Chivas. Vamos a ver si hay ese cambio en la media cancha. Sí, bueno, el asunto es que la América ya hizo dos cambios, ya hizo dos cambios, Chivas no ha hecho cambios, Chivas puede cambiar, sacó una formación 4, que es 4-4-2, lo puede modificar y puede ser. Yo creo que el partido está ahí, ahí en la cancha. Vamos a ver qué equipo toma el control de las acciones en el segundo tiempo para tener dominio y para poder controlar al adversario. Regresamos entonces ya al Estadio Azteca. Eduardo Trellis. Gracias, Juan Dossal. Ya me puedo imaginar, en cada hogar en la República Mexicana, en cualquier parte donde se sigue esta transmisión por Televisa, los puntos de vista, las polémicas, las discusiones, la gente que estará con el equipo de la América, la gente que estará con el equipo de las Chivas. Y eso es finalmente el clásico. Ahí está el árbitro a la izquierda, con el brazo levantado, siguiendo la acción. Observe usted a Luis Hernández en la parte superior derecha, en la parte baja, y va y encuentra en el camino, con esa intención, en una falta sobre el defensa de las Chivas, hace aparatosa la caída de más Luis Hernández, y el árbitro que estaba a distancia, da la impresión que no alcanza a ver la jugada, se marcó el penalti, y Raúl Orbañanos. ¿Sabes qué influyó mucho, Lalo? ¿Sabes qué influyó mucho, volviéndole a ver? Que el jugador de Chivas tiene el brazo extendido, entonces la imagen que debe de haber proyectado hacia Alcalá es que lo jalaban, pero eso en la realidad no es penal, no era penal. Hasta con el brazo los va siguiendo, Raúl, porque te repito, en el tiro anterior, esquina anterior, hubo hasta golpes, Zamorano se volteó y se dio de golpes con Reynoso, o sea, el tiro anterior de esquina, y los llamó y les dijo, y Reynoso y, digo, este muchacho Adame y Luis, ya traían los eventos, los fue siguiendo, vio el brazo arriba, vio que se cayó, dijo penal. Pero ha habido dos errores, ¿no? Este, que no es penal, en donde Luis se aviva y engaña a Alcalá, y luego el otro, en donde le dieron una patada a Villa y no señaló la falta tampoco el señor Alcalá. O sea, en los dos goles hubo error de Ricardo. Totalmente de acuerdo. Se pueden dar varias explicaciones, con base en lo que ya estamos viendo aquí a través de Televisa, el vuelo del Águila. Va a arrancar la segunda parte, pero la realidad es que el partido está ahí, todavía en la mesa. Ha resultado atractivo en muchos sentidos, sobre todo para la polémica. Va a arrancar la segunda parte y está listo Raúl Sarmiento. Al tiempo de ver gente que sigue a la América, parece que no hay cambios. Adelante, Raúl Sarmiento. Gracias, gracias, Lalo. Bueno, pues ojalá Gilberto tenga mucha suerte y ya no tengamos este tipo de polémicas situaciones, y vamos a ver qué equipo logra superar al otro, o si tenemos un clásico empatado. Por lo pronto toca Chivas y viene Israel con el esférico. Hacia enfrente, buscando, sin embargo, el trabajo rápido de Raúl Rodrigo Lara. En la banca de la América, César Martínez. Raúl con los mismos 11 que finalizaron las Águilas, hay que recordar, se hicieron dos cambios. Y Frank Oviedo, de primera instancia, tiene un desgarro en el tendón de Quiles, derecho, del pie derecho de su cubillo. Lo llevaron a un hospital para ya tener un diagnóstico final, pero por lo pronto, de primera instancia, es ese. Pues ojalá no sea nada serio, porque es un juego importante aquí. Arrancó Pavel Pardo, atención, América tiene posibilidad, se mueve Zamorano, sigue Pavel, sigue Pavel para Zamorano, Zamorano. Toca para Luis Hernández, sigue el problema. Luis, un amague, Luis centralario, ¡qué penal! Este sí fue. ¡Penal! Luis Hernández, ¡penal! Así arranca el segundo tiempo, Osvaldo no lo puede creer. ¡Penal! Lo cometa el tiburón Sánchez. Bueno, pues, que arranque de segundo tiempo. Yo también tengo dudas de que sea penal, Raúl. El tiburón se cae, es cierto. Alcanza a pegarle allá arriba tantito, pero Luis hace lo demás. Sí lo alcanza, ¿eh? Ahí está, sí lo alcanza. Ahora, tenía la intención, tenía la intención, si hasta se cayó y se volteó. No, mira, yo sí aprecio la intención del tiburón Sánchez ya caído al dar la vuelta. Yo sí aprecio la intención de levantar la pierna para hacer contacto. Ya si Luis Hernández acentúa la caída, esa es una cuestión diferente. Mira, pero fíjate el árbitro, el árbitro otra vez, el árbitro era difícil que estuviera cerca de la jugada, el juez de línea, el que estaba cerca de la acción y que no duda en destacar la falta. Fíjate que es una jugada difícil. Ahora, el que comete un error muy grande es el tiburón, porque sale sobrando ese giro que da con los pies. Mi duda es si lo alcanza a tocar o no. Esa es mi duda. Bueno, pues Penal y Zamorano tiene la posibilidad. El estadio Azteca de pie. Los aficionados americanistas esperan el segundo de Zamorano en el Clásico. Adame no le para de hablar. El árbitro vuelve a decirles que nadie puede entrar. Zamorano en carrera. Zamorano, la pelota, está en el fombo. Gol por la educación. 15 computadoras para la secundaria técnica número 2 en Aguascalientes. Zamorano, qué bien lo pateó, con qué seguridad. Ahí no llega nadie. Hay algo que Luis Hernández hace muy bien. Aquí la repetición. Otra vez hacia arriba. Una copia prácticamente del que cobró primero. Muy bien Zamorano. Me refiero a Luis Hernández. Cuando él toma la pelota allá por el corredor derecho, amaga que va a sacar el centro y viene el recorte. Es en donde ya le gana la jugada al tiburón Sánchez. Y son dos aspectos, Raúl. No sé si estén de acuerdo. Uno, la intención del tiburón con el movimiento de la pierna, que a mí me parece que sí hay intención. Y la otra que tú decías, Raúl, ¿hay contacto o no hay contacto? Y miremos si hay otra toma que permita ver esta situación. Ahí está Pineda salvando a la América. ¡Ay, partido en el Azteca! ¡Qué buen partido! Ahora, las cosas del fútbol es increíble. Una lesión, una jugada de mala fortuna, al final ayudó a la América. La salida de Oviedo le benefició. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y Coltec había sido jugador importante para América en otros partidos. Aquí Germán Villa en el despeje. La recuperación, Manolo Sol saca centro, pelota en el área. El rechazo es bien realizado. ¡Penal! Marcó el árbitro. ¡Penal de Rojas! Lo marcó el árbitro asistente. ¡Penal de Rojas! Sobre Medina, los de la América protestan. Vamos a ver. Los dos se van agarrando. Uno por atrás, uno por adelante. No, solamente lo agarra Rojas. Lo sujeta por el pecho, lo empuja. Del brazo derecho de Medina. ¡Ah, bien! Es penal, es penal muy bien marcada. Es penal. De todos es el mejor marcada. Ahora, fíjense cuál es la diferencia entre este penal y el de Luis Hernández, que fue en la misma área. Que el árbitro asistente lo marca y lo tiene de frente. Sí, Rojas lo agarró. Ahí está. Y el agarrarlo, el empujarlo, todo eso es penal. Punto, no hay que darle vuelta. No hay que buscar situaciones. Es penal. Y Ramón Morales va por el segundo. Y Pineda está ahí atrás. Dos a uno, gana América. Los tres goles han sido de penal. El estadio Azteca es una locura. Listo Ramón. El árbitro les vuelve a hacer la indicación. Los de Chivas se alejaron del área. Viene Ramón. ¡Ramón! ¡Lo cayó! ¡Lo cayó Ramón Morales! ¡Lo dejó en el poste! Bueno, señoras y señores, los dejamos ver la repetición y que escucharan a la Azteca. Esta pudo haber sido la jugada definitiva. Ramón Morales lo falló. Lo estrelló en el poste. Y bueno, pues estamos dos a uno todavía América. Insiste Ramón otra vez la marca de dos. Le quitan la pelota. Lara sale jugando para Luis Hernández. Marca Lupe Castañeda. El escérico abandona la cancha. El de Chivas que trata de reaccionar y atacar. El grito en el Azteca. Le ha ido a su Chivas. Otro de Ramón. La jugada individual. De la quinta villa. Sale Lara. El toque corto. Se equivoca Castillo. Vean a Chivas yendo a buscar la pelota. ¡Pau! Y va Lara y le dice a Nápoles algo. Le avientan la pelota en la cara. Ágame le aventó la pelota en la cara. Se calientan las cosas. No se empujone. Tenemos un clásico en el Azteca, señoras y señores. Ahora que se decía que se había devaluado. Ahora que los eternos rivales del fútbol trataron de que este partido no tuviera calor. Raúl, ahí está. ¿Por qué es el caso? Se equivoca a Dame. Porque eso le puede costar una tarjeta. Y ya es a criterio del árbitro. Va a haber tarjeta. Ahí pierde la cabeza a Dame. Desde la primera le pega a Lara. Y luego le avienta un balonazo. Amarilla nada más. Sí, se va la cómoda Alcalá, porque hubiera podido hacer algo más. Y va a molestar, me parece, también a Lara. Tenía que haber amonestado nada más a Dame. Lara lo único que hizo fue a reclamar. Y si hubiera marcado desde la primera, le hubiera costado más caro a Dame. Perdió la cabeza a Dame y afortunadamente para Chivas no lo echaron. César, ¿y hubo tarjeta para Nápoles por la patada? No, hasta el momento no. Por ahí vemos a Iván Sabanuno todavía sigue discutiendo con Adame. Y no hay tarjeta para Nápoles. Me parece que la amonestación para Lara se debe al pechazo que le da al gusano Nápoles antes de que le avitaran la pelota. Y el problema es que el balonazo se puede tomar como agresión o se debe tomar como agresión. Algunos problemas atrás de la portería. Vamos a ver aquí, ahí está el balón en la cara. Y nosotros nos vamos en vivo. Lleguen los empujones en el área. El árbitro los está viendo. Centro, el despeje correcto de parte de Chivas. Recuperación de Rojas. Ataca Lara. Lara la tira al costado. Está en fuera de lugar Luis Hernández. Yo les voy a comentar que el balón le da en el pecho, pero como sea se lo lanza. Lo vemos como. Y tiene razón César Martínez. Lo que produce la amonestación de Lara fue lo que intenta sobre Adame. Un especie de pechazo que se lo da. ¿El balonazo le da en el pecho? No, no, no. Le quiero a lo que hizo Lara sobre Adame. ¿Sobre Nápoles? Sobre Nápoles, sí. Por eso procedió la tarjeta amarilla para Lara. Arranca Nápoles, toca ese balón hacia el frente. El joven Medina va por el balón. Vamos a ver. Pisa el balón. Atacando. Moraes. Ahora sí Medina. No se puede dar la media vuelta. Lo marca Davino. Se acompaña. Davino bien limpia en la barrera. Ataca el América. Contra golpe peligroso. Viene Castillo. El misionero tiene tiempo. Se la toca al matador. Corta. Buen trabajo del tiburón. El tiburón exacto para cortar la pelota. Y ya se levantó Rugger y llamó a Ramón Ramírez. Y va a venir Ramón Ramírez. Dar a aparecer en un clásico. Luis se dio la vuelta. Luis sigue. Luis Hernández. Tocó para Zamorano. Perfecto. Lupe Castañeda con más velocidad. Y la pone fuera de la cancha. Dos por uno el marcador. Ahí está recuperando nivel el marcador. Aquí están los problemas en la tribuna. Se quieren llegar a alguien. Hay mucha policía. Lo han hecho bastante bien hasta el momento. Foul que comete Germán Villa. Sobre Manolo Sol. Se apura el tiburón. Arranca Adame. Deja para Nápoles. Bien abierto por izquierda Ramón Morales. Se va a dar el cambio para la Chivas en un momento más. Nápoles se acompaña. Adame con el esférico. Adame tocando para Ramón Morales. Ramoncito. Balón desviado. Cuida Davino. Cuida Davino. Tiro de espina. Cedido por Dilio Davino. Cambio Javier Rojas. Así es. Se va a ir Israel López en terreno de juego con el número 5. Ingresa Ramón Ramírez con el 58 por parte del Guadalajara. Vamos a ver el ajuste porque Lupe Castañeda a lo mejor cambia su posición en la cancha. Es el cambio. Y estoy contigo César. Así es. Mientras vemos a calentar a la gente de América que todavía tiene posibilidades. Álvaro Ortiz, Cristian Patiño, Jesús Mendoza, Salinas y por supuesto Adolfo Ríos quien es el único que no calienta. Por lo pronto se realiza el cambio. Y sí. La reaparición de Ramón Ramírez en un superclásico comprobando que la vida da vueltas. Sabrá Israel López que van perdiendo porque pudo haber salido por el otro extremo de la cancha y lo viene a ser hasta acá. Se hace el cambio. Y viene Ramón Ramírez. Centro. Pineda. La suelta. La tiene. No pasa nada. Y le da tiempo a sus jugadores. Tabo Valdés con la pelota. Tabo la toca para Zamorano. Zamorano la baja para Villa. Le brindó la pelota. Se aparece ya en el cambio de clásico Ramón Ramírez. El balón es de América. Lara lo señalaba. El árbitro dice sí. La alcanzaron a desviar. La pelota es de América. Y allá va Pabell Pardo. Vamos a ver. Lupe Castañeda se pasa a la derecha. Vamos a ver dónde se acomoda Ramón como medio. Y vamos a ver quién es el nuevo lateral. Derecho del equipo de Chivas. Bien Osvaldo en el centro. Arranca Chivas. Manolo Sol. Manolo Sol. Lupe Castañeda regresa a su posición. Ruggieri sigue dando indicaciones. El toque de el tiburón. Acá aparece precisamente el equipo de Chivas. Sol. Perdió la pelota con Pabell. Balón tapado. Y dice. Allá atrás López Meneses. No quiero ningún problema. Vamos a ponerla lejos. La tira fuera del campo. Estiró de esquina. Solo Zamorano no baja. Centro cerrado. El despeje es de López Meneses. América busca la salida. Ramón Morales en el control. Lara aprieta en la marca. Se ayuda. Foul. De América. Se apura la Chivas. Ramón Morales va a encarar. Vamos a ver. Tiene que ayudarse. Y busca por el costado. Centro de Manolo Sol. Viene Pineda. La pelota está en el fondo. Empatar a la Chivas. Gol por la nutrición. El gol en Medina manda 50 para 50 niños. Primera pide foul para Santa María. Y en Katy en Oaxaca. Bueno, pues, los de la América piden falta al portero. Vamos a ver la repetición. Allá viene el centro. Balón arriba. Viene el arquero. Me parece que es limpia la jugada. Medina la ganó arriba. El choque es después. La gana Medina arriba. Para mí, ¿eh? Es paula, no es paula abajo. Es paula, no es paula arriba. Para mí, es bueno el gol, ¿eh? Para mí se la quitan de las manos a Pineda. Se levanta muy bien. Se levanta muy bien Medina. Y se las quita, pero totalmente de las manos a Pineda. Pineda se la jugó a agarrarla cuando venía un choque. En lugar de darle un puñetazo o de correrla. Y se la roban de las manos. Sí, totalmente de acuerdo. Es un gol legítimo. Fíjate, se nota de inmediato que el guardameta no llega a pleno. Porque cuando va a quedarse con la pelota, una cosa es hacer contacto con el balón. Cuando está haciendo contacto con las manos, viene el cabezazo justamente. La pierna derecha abajo. Observe usted el contacto. Tan apretada la acción. El gol me parece cuenta. No, no, solo te parece, ya contó. O sea, no es cosa que te parezca, es lo que diga el árbitro. Vámonos con lo que diga ahora el América. Dos a dos, toca Villa, toca Castillo, balón hacia el frente. Ya le ganó a Chivas. Y arranca el tiburón. Dos a dos, el clásico del fútbol mexicano en el Estadio Azteca. Sol la tira larga. Y bueno, Chivas no metía gol, Javier, ya lleva dos. Así es, ya lleva dos. Se aprovechó Oscar Rugger y la celebración del gol del empate para hablar con Ramón Ramírez. Hacían señas con las manos cuatro o tres. Y ahí estuvo la discusión. Vamos a ver qué modificación le hace el colegio. Me parece que se queda con tres, aunque Israel López es el que viene a marcar por costado. Perdón, Manolo Sol va a tomar un poquito esa posición. Aquí pedía foul, el árbitro dice adelante. Llega bien Zamorano a la pelota. Zamorano se da vuelta. Zamorano se acompaña a la tira para Raúl Rodrigo Lara. Raúl Rodrigo Lara con el balón. Lara tocando para Germán Villa. Esperan el balón en el área los americanistas. Buen trabajo atrás del joven Reynoso. Lara llega a la pelota. Sin embargo el rechazo le queda a Dame que sale por este sector donde viene ya Manolito Sol. Con Ramón Ramírez. Ramón Ramírez otra vez atrás para Manolo Sol. La vuelve a pedir Ramón y ya la tiene. Ramón empieza a mandar en el medio campo. Y ahora los soles son a favor de Chivas. Y acá está jugando la pelota. Nápoles para Castañeda. Se va al ataque Lupe. Lupe hace el freno. Tiene Ramón Morales. Bien. Y Chivas con el ole. Y con la pelota. Sin embargo le rebotó ahí el balón. Amora. Tiene el servicio largo. Reynoso choca. Limpia la acción. Adame la juega. Castañeda la tiene. Y no sale América a buscarlos. Y va a ser un cambio. Van a poner a Patiño. Y van a sacar a Villa. Se va a ir Germán Villa del partido. Bocando Castillo. Acá viene Tavo Valdés. Tavo Valdés con la pelota. Se va al ataque Tavo. Buscando así para Germán Villa. Germán Villa con el balón. Vamos a ver a Pavel. Otra vez con Germán. Pavel y Germán jugando por ese sector. El taconazo finalmente le llega. Ahí está Valdés. Balón para Villa. Villa. Levantaron la pelota y sacó un centro impagno. Y esa me parece fue la última de Germán. ¿Verdad César? ¿Te parece bien? La salida de Germán Villa. Y América va a regresar en el minuto 17 del segundo tiempo. Su último cambio del partido con la entrada de Cristian Patiño. Vean lo que es el Estadio Azteca hoy. Precioso. Con este cambio la puente va con toda la intuición de ir adelante a buscar ganar el partido. Allá viene Patiño a la cancha. Es que resultó agradable del lado de Ruggeri. Normalmente con precauciones en lo que hace en la cancha. Deja a tres al fondo. Aunque mantiene a Sol ahí para apretar. Pero es un cambio agresivo. Cuando manda a Ramón Ramírez hacia adelante pleno. Saca un lateral que es Israel López. Y aunque Sol está en esa zona. Sol va hacia adelante y juega con tres chivas. Así que Ruggeri sorprendió con ese movimiento. Y de inmediato encontró algo chivas. O sea los dos quieren ganar el partido. Pues ninguno está satisfecho. Los dos quieren ganar el clásico. Y el resultado es el 2 a 2. Que ya es de llamar la atención en un clásico como este. El toque es del matador. Lara. Cabo. Median falta. Pero el matador tiene la pelota. Arranca matador. Tiene espacio. Sigue Luis. Sigue Luis. Sigue Luis. Sigue Luis. Sigue Luis. Sigue Luis. Palón rebotado. Zamorano. El portero. Otra vez Osvaldo. Dos veces Zamorano. Dos veces Osvaldo. Vean la repetición. La jugada de Luis. ¿Hasta dónde? El rechazo. Le queda Zamorano. Le pega muy bien. El contrarremate. Mejor Osvaldo. Este clásico aparte sirve para el reencuentro de Luis Hernández. Y vuelve a atacar América. Viene el misionero. Pide Zamorano. Misionero dentro del área. Misionero saca centro. Corto. El tiburón en el despegue. Y Ramón Ramírez. Hasta donde lo permite Raúl Rodrigo Lara. Que toca la pelota. Y viene Tavo Valdés. Ya la pide. Bien abierto Patiño. La pide otra vez Luis Hernández. Pelota para él. Está bien fuera de lugar. Pero el árbitro dice adelante porque la tenía chida. Recuperación de Rojas. En servicio de Patiño. Con el que se estrena en el partido no es bueno. Tenemos otro ángulo. Vean. El pase había sido de Manolo Sol. Le pega como viene Zamorano. Cayéndose. El rebote. Muy bien. Contra remate. Mejor Osvaldo. Acá atrás Davino. Davino jugando para Pineda. Sí, Pineda le da un manotazo en ese último gol de Chivas a la pelota. Simple y sencillamente le daría ninguna duda. La pelota abandona la cancha. Tenemos servicio lateral para Chivas. Es que mira. Hay dos cosas muy curiosas. Se han marcado tres penales y viene Rojas y absurdamente jala. O sea, es un error mental. Regalas un penal o falla Chivas. Y luego viene Pineda en esa jugada en donde con la presión no puedes buscar quedarte con el balón. Tírala para otro lado. Tírala un puñetazo. Claro. Aquí está Patiño. Lo marca Sol. Patiño se quiere dar la vuelta. Balón rebotado. Es pelota de América. Señoras y señores, son 20 minutos del segundo tiempo. El clásico está empatado dos a dos. Vamos a ver. Otra vez Patiño. Manolo le pone ahí a Patiño a Sol para que ya no salga. Vamos a ver si se anima Manolo Sol a ir al frente. Y vamos a ver el trabajo de Patiño. Por lo pronto Rojas va a tratar de recuperar esta. Que cuida bien Medina. Lara en la recuperación. Lara la tira atrás. Tranquilo David. América tratando de tener la pelota para controlar primero el juego. Tavo Valdés. Raúl Rodrigo Lara. Aprovecha el espacio que hay por el centro. La pide el matador. Sigue Raúl Rodrigo. Sigue Lara. Sigue Lara. Se la toca el matador. Se la toca el matador. El matador intenta la jugada de primera. Falla porque muy bien Lupe Castañeda la quita. Y atrás viene el despeje de Reynoso. Balón así muy fuerte. Donde viene Pineda. Mide y despeja. La tira. Larga, 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 larga. No hay fuera de lugar. Los jugadores de América me hicieron con la pelota. Pabela tira por la banda. Y Lupe Castañeda la revienta. La presencia de Patiño que entró por Villa es precisamente para meter atrás a Sol. Que no tenga salida. Y lo intenta hacer así. En tanto que Valdés se va al centro de la cancha como volante. Bueno, me parece que así se pasó de buena gente aquí a Alcalá. Había dos balones en la zona donde se jugaba. Y dice, bueno, sigan, sigan, sigan. Y sigue Ramón. Ramón busca la pared. Davino gana por arriba. Ayuda a Chucho López Menéndez. Zamorano y el tiburón. Buen trabajo de la Chivas en esa zona. El joven Reynoso que no ha desentonado. Acá viene Pavel. La baja bien. Juega Pontavo Valdés. Vean dónde está metido Valdés como auténtico recuperador. Cabo con Patiño. Otra vez Valdés. La dejó para Lara. América logrando tener la pelota. Lara. El toque del misionero. La busca Reynoso adelantando. Bien lo hace. Mora. Lo apretaron ahí. Juegan atrás con Adame. Adame. Hasta donde lo pido. Llegó el misionero. Fuerte el joven Reynoso y la gana. Arranca Mora. Arranca Mora. Allá van las chivas. Mora. Hasta ahí. señalan que es faul de Tabo Valdés. Otra vez las protestas de la América. Y vemos la repetición. Rápidamente. Pues saben que no era faul. Le quitó la pelota el Tabo. Él se tiró. Y ahora Manolo Sol y su disparo de media distancia. El balón tiene que ir más atrás. Chivas. Chivas buscando el tercero. Manolo Sol o Ramón Morales. Ramón dice yo no. Va a ser Manolo Sol. Pineda checando su barrera. Listo Manolo Sol. Le pega bien a la pelota Manolito. Pineda. Listo atrás. Gran oportunidad de Chivas. Viene Manolo. Pelota en la barrera. El balón viene para tiro de esquina. Manolo Lapuente y Rugger y los dos de pie. Manolo le habla a Zamorano. Se le pega el castañero ahí. Así que se arroga. Cobro de Manolo Sol. Despeje de Davino. Adame la tira larga a donde gana Patiño. El rebote. Es para el Gusano. En la tira larga hacia el frente. Eso ya para Ramón Morales. Sacó centrito fácil a las manos del arquero americanista. Y arranca Pabel Pardo. La pide el matador. La pide el matador larga. Y allá se la tiran. Y allá va el matador. Y ya la tiene Luis Hernández. Luis se dio la vuelta. Y va a encarar. Y quita el primero. Va por el segundo. Se ayuda. Buen partido del matador Luis Hernández. Y aquí viene el misionero Castillo. El misionero ya vio. Ya tocó. Tavo Valdés. Tavo para. ¿Dónde viene Luis? Protesta sobre la entrada de Tavo. Luis Hernández contra dos. Luis a la raya. Ya tenemos a que de meta. Está listo otro cambio del Guadalajara. El hombre que va a ingresar con el número 40 es Miguel Zabá. El que abandona la cancha es el 10, Emilio Mora. Se va Emilio Mora y viene Zabá. La verdad es que Emilio Mora, en aquella acción en que participa con el penalti, un taconazo excelente, intentó gravitar. Pero atención con este joven jugador, que normalmente en la capital como que le asienta. Miguel Zabá está en la cancha. Osvaldo con el despeje. 25 minutos, quedan 20. Pelota peinada. El despeje es de Pavel. Lara que toca bien. Misionero solo. Misionero la tira a la punta. Corta. Entonces no tiene problemas el tiburón para salir y jugar así a donde está Nápoles. Allá viene Ramón Ramírez. Ramón Ramírez para Adame. Adame con el balón. Tocando por el costado. Ramoncito Morales. Ramoncito tomando, estrellándola en Pavel Pardo. Oye, estamos de acuerdo que el misionero no es el mismo del arranque de campeonato. Su nivel ha bajado, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Ustedes ven en la pantalla los hombres del cambio. En la acción, el intento de Ramón. Parece que se le escapa la pelota. Así es, dice Alcalá. Es saque de manos para el América. Así que tenemos una pelota lateral para las águilas con López Meneses jugando su primer clásico. Arriba el balón. Castañeda no se juega nada. Sabía que venía Luis Hernández y dice, tranquilo, Osvaldo se la pedía. Me parece que Lupe ha jugado bien con el híbrito. Y acá viene Tabo Valdés. A Tabo le dan un gran espacio, que lo aprovecha. Que toca para el misionero. Misionero al suelo. Dice el árbitro que no. Acá está Chucha López Meneses. Se equivocó. Se la regaló ahí. Y esa va. Aguanta la pelota el joven. La tira mal. Bienvenido al clásico, Miguel. Dice que no se siente la presión. Aquí la barrida sobre el misionero. Otra vez pide falta. Otra vez termina en el suelo. Otra vez perdió la pelota. Ramón Ramírez. Muy largo el balón. No hay ningún problema. Baja un poquito el partido en estos momentos. Lo cual me parece lógico. Y aquí viene Lara. No es factible poder mantener un nivel de velocidad como el que estaban teniendo. América tratando de hacerlo con el balón controlado. Zamorano. Toque para Pardo. Pide Zamorano otra vez. Balón para él. Lupe Castañeda en la marca. Zamorano se le anticipa. Zamorano con una finta. Vamos a ver qué logra. Nada. Porque Lupe le ganó perfecto. Y sale tocando la pelota. Muy bien. Con su experiencia Castañeda. Balón largo. López Menezes lo deja pasar. David no la tiene. Javier, ¿qué dice Ruggeri? Ruggeri sentado observando el encuentro con sus asistentes. Con Carlos Córdoba, su auxiliar. Dialogando algunas cosas, pero ninguna indicación ha dado hasta el momento a sus jugadores. El matador la bajó muy bien. Pasa Patiño a gran velocidad. Ya se va a tocar un posibilidad para América Centro. Tiene el tiburón atrás. El rebote es para Tabo Valdés, que la juega con Rojas y de primera se equivoca. Zabala deja votar. Trata de encarrerar, pero David no está seguro atrás. Como que los dos equipos están acercándose, intentando. Pelota hacia el frente. Bien Rojas. Y acá viene Patiño. Patiño la baja. Tabo Valdés. Tabo. Arranca. Toca para Patiño. Patiño en el mano a mano. Vamos a ver si encara. Prefiere a Luis Hernández. Luis se da la vuelta. Luis pisa la pelota. Toca en corto posibilidad para América el Misionero. ¿Para dónde, Osvaldo? Osvaldo Sánchez. Muy bien a ese listado. Esa ha sido la diferencia del partido. Osvaldo ha tenido dos intervenciones muy oportunas. Una contra Zamorano y otra contra el Misionero. Y Pineda, pues falló. Así es. Y el marcador está 2 a 2. Viene el cobro, el tiro de esquina, pelota en el área. El despeje. Es de Chivas. Lara llega para llegar al balón. No hay fuera de lugar. Patiño tiene espacio. Cuatro para el rebote. Para el remate. Centro. Zamorano. Queda la pelota ahí. Osvaldo. ¿Qué dice el árbitro? Saque de meta. ¿Cuándo sale? Estás en el estudio. Lo estás viendo fríamente. ¿Qué nos dices allá? Que me da la impresión de que en el gol de Medina en el remate de cabeza, Medina carga al portero dentro del área chica. Es una carga. El portero ya tiene el balón en las manos. Es una carga sobre el portero en el área chica, por lo cual es falta del delantero del Guadalajara en la acción del empate a 2. Es una falta sobre el portero. Es carga dentro del área chica donde no se puede cargar al portero. Pues son puntos de vista, con todo respeto, para mi compañero Juan. Y yo pienso que el portero no tiene posesión del balón. Que se lo roban de las manos aún sin tener posesión. Por eso no se marcó la falta. Pero yo que usted veía la jugada en la noche, porque qué cantidad de polémica. Sí, sí, sí. Lo que sí es un hecho, Raúl, es que aquí todo uno tiene su punto de vista en la externa, ¿no? Como en otros lados, que para donde va el agua, ahí jalan todos. No, claro. Pero por supuesto, y como jala ahora a toda velocidad Pavel Pardo, esta puede ser para el América. Tiene el espacio. Pavel, centro. No lo volvió a sacar bien, pero le dicen otra vez, Pavel. Y otra vez lo saca. ¿Y qué creen? Otra vez no lo sabe bien. Recuperación de Chivas con Manolo Sol que despeja. Y Ruggeri la trata de tirar más lejos. Se da cuenta que América empieza a tener la pelota. Rojas. ¿A quién? Atrás para Tabo Valdés. Tocando. Chivas le está costando trabajo volver a atacar. Pavel. Qué espacio tuvo hacia el frente. Gabino. Como Chivas está bien armado, empiezan a circularla para que salgan un poquito. Aquí está Lara. Castañeda, perfecto, allá atrás. Ramón Morales. Hacia el frente no hay, por eso se acompaña aquí con su tocayo. Buena la salida de Sol. Pero ya lo fue a apretar Patiño. Ramón Ramírez le quitó limpiamente la pelota. El misionero la tira larga. Barranca Zamorano fuera de lugar. Se enoja Zamorano, la patea. Esto pudo haber sido tarjeta amarilla el árbitro. Dice no. Y patea otra para afuera. Está furioso Zamorano. Y ahí está la tarjeta amarilla por actitud antideportiva. Está furioso. Y todavía le dice Alcalá. Acomódese. Al medio. Zamorano se tranquilice y ya no le dice nada. A mí se me pareció para él. Me quedé pensando en la forma como pierde la pelota Ramón Ramírez. A él le están pidiendo que corra. ¿Qué te gusta? 25 minutos, que es cuando entra a la cancha. Que entregue todo lo que resta del partido. Y habrá que buscar más a Ramón Ramírez y que luche más porque no está desde arranque de partido. Pelota que viene para Patiño. Sigue presionando la América. Vamos a ver a Patiño. Patiño en el mano a mano. Amague, centro, busca Luis. Luis llega a la pelota. Saca otro centro de Chilena. Busca el misionero. El rebote para Tabo. Nada más Amagó. Nada más Amagó. Ligue el Tabo. Lo buscan. Taconazo. Lara. Abre. Allá viene Ricardo Rojas. Ataca la América. Ricardo se acomoda para sacar centro. Amaga. Allá viene la pelota. Zamorano. Zamorano se levantó pero no le pudo pegar bien. Así que Reynoso alcanzó. Incomodarle en el salto. Salió todo dolorido el grandote defensa central. Joven de la Chivas que ha tenido un buen partido. La repetición. Vean. Con eso alcanzó a incomodarlo. Y alcanzó a desviar incluso la pelota. Como vemos en esa repetición. Allá viene Chivas. América no espera bien ubicado atrás. Ya son 33 minutos del segundo tiempo. Dos a dos. El balón de Adame hace que Ramón lo venga a buscar muy atrás. Ramón Ramírez tocando. Arranca el tiburón. Chivas quedó mano a mano atrás. Si pierden la pelota van a quedar mal ubicados. Centro. El rebote afortunadamente para Chivas es para un jugador de ellos. Adame. Que saca este centro. Pasado. Pasado. Chucho López Meneses llega a la pelota. Se de tiro de esquina. Así que el balón es para Guadalajara. Y allá va a buscarla Reynoso. Y allá va a buscarle el tiburón. Y ya nos mostró Medina lo que saben los saltos. Y Pineda está listo. Acomoda a su gente. Y allá viene el centro. No va por ahí el arquero. El remate. La pelota está en el fondo. Lo ganó el tiburón. Lo ganó el tiburón. El tiburón metió el gol. Gol por la nutrición. El tiburón. Chivas está ganando. Qué buen remate con la cabeza. Esperando la pelota. Ya si falla el defensa que seguramente no marcó en forma adecuada, etcétera, etcétera. La realidad es que el tiburón viene cazando la oportunidad. Salta entre dos hombres. Anticipando a uno que se queda. A uno que se pasa. Que es justamente... Parece que es Meneses como sea. El remate es contundente. Y dónde entra la pelota. Alcanza a rozar la piñera todavía. Y Chivas 3 a 2. Y lo que queda por delante. Y la bajó ahí. Para el disparo de Castillo. Balón de Villar. Se la ganaron a Zamorano. Era el que venía a marcar. Vamos a ver. Bajó a marcar Zamorano. Hay dos jugadores. Se levanta muy bien el tiburón. Qué buen remate. Qué buen remate. La metió a la orilla. Vean. Salta a Davino. Esa a Davino. Esa a Davino. Se la ganaron a Davino. ¿Cuántas veces no hemos visto al tiburón Sánchez meter goles con la cabeza? Porque remata muy bien. Lo sabe hacer. Por eso se va al ataque. Y en cada tiro de estilo. Pues Chivas le está ganando a la América, señoras y señores. Y las águilas. Cayendo en su estadio. Ante el estadio lleno. Y arranca Chivas. Pero ahí está bien la cobertura de Cabo Valdés. Pelota por el costado. Vamos a ver. Son 35 minutos. Arranca América. Cabo por el costado. Acá viene Patiño. Patiño con la pelota. Patiño. Atrás para Valdés. Valdés para el misionero. La pared. Atrás el joven Reynoso. En estos partidos no importa cómo se llegue. No importa si se jugó con una playera u otra. Decir que el jugador no la siente es una mentira. Y ahí está el tiburón. Que ha jugado con los dos. Y hizo el gol. Es otra clase de partidos. Por eso es el clásico. Y ahora el grito de las texas de Chivas. Y Ruggeri va a tratar de asegurar el partido. Pelota en el área. La baja Zamorano. No controla por ahí al América. Buena la salida de Ramón Ramírez. Este puede ser el cuarto. Trata de asegurar Chivas. Vamos a ver. Allá viene Ramoncito. Centro. Qué cerca está el joven Medina. De acabar con el clásico. Y lo digo así. Porque si la mete. Chivas sería ya el ganador seguro. Cambio, Cavier Rojas. Y fue la última jugada de Medina. Se va con el número 27. El último cambio del Guadalajara. Ingresa Mariano Varela con el 19. Cuando vemos la jugada. Era fuera de lugar. Exactamente. Mira. ¿Cuánto necesitaba el clásico ya un partido como este? Pues el clásico nunca deja de ser. Estamos de acuerdo. Pero nutrirlo, fortalecerlo, hacía falta. Porque recuerdo muchos clásicos recientes. Y te hablo de más de 10 años. Y que se daban empates a cero goles. Uno por cero. Uno a uno. Este clásico. Fortalece lo que es esta clase de partidos. Patiño se apura para hacer el servicio lateral. Vamos a ver. Balón para un servicio lateral. Vamos a la repetición. Miren, al momento del toque del balón. Ahí acaba el lugar. Imagínense si lo mete. Bueno, vámonos. Porque arranca López Meneses. Son 37 minutos. Ataca América. Malo el servicio del misionero que se desespera. Pero no ha logrado el misionero el nivel como ya se mencionaba. Entonces se fue Medina, ¿verdad? Mira, se fue Medina. El grito es de Chivas. Chivas. Pasó la pelota. La gana Corayaza Morano. Lo intenta el matador. Sol en el despeque. Y Ramón Ramírez la cuida. Marca Ricardo Rojas. Recuperación de América Cordora. Raúl Rodrigo para Patiño. Muy bien, Manolito Sol metiendo la pierna. Atrás está Duilio Davino. Duilio. La tira larga. No hay fuera de lugar. Sí dice el árbitro. Y ahora el que se molesta es el matador que acomoda la pelota. Vamos a ver en la mira. Ramón Morales. Estuvo a punto de convertirse en la beca negra de la Chivas. Pero no, porque falló un penal. Tiene un gol en el partido. Pero Chivas está ganando tres por dos. Chivas está ganando. Y Ramón Morales le tendrá ya para la anécdota de ese momento difícil. Le dio uno, falló uno. Y lo vimos en la mira. En la transmisión de Televisa Deportes. Arranca con la pelota Cabo Valdés. Cabo Valdés con el balón. La pide el matador. Prefiera Patiño. Qué mal servicio. La presión se siente. Y Chivas se encamina al triunfo. Y el técnico de la América sabe que estas derrotas son distintas. Porque este no puede ser un partido igual jamás. Balón que le llega a López Menezes. Allá viene López Menezes. La va a volver a tirar larga. Salí con esos pelotazos facilita Chivas. Vean, gana por arriba Reynosa Zamorano. El rebote. Vámonos. Varela la pone lejísimo. Chivas con el movimiento de entrada de Varela es acomodarse bien y ganar el partido. Otro servicio largo. El matador la gana. Zamorano la va a pelear allá con el tiburón. El tiburón dice amago, amago, la cuido. Servicio lateral. Es de Chivas. Y América iba a marcar con toda esta salida. Otro ángulo del gol. Vean a dónde. ¿Dónde la metió? El tiburón Sánchez. El servicio lateral. Y como decíamos, América buscaba la recuperación. Y ya la tiene. A veces es mejor despejar ahí la pelota y no hacer lo que hizo el tiburón. Porque se echa encima al rival. Allá viene América. Capitán Pablo el pardo. El grito de Chivas. El matador. El matador. Pasa pardo. No pasa la pelota. Barrida durísima. Pero limpia los dos a la pelota. La venta dice adelante. Arranca Lupe Castañeda a toda velocidad. La toca para Zabá. Zabá para Nápoles. Viene la Chivas. David no aprieta la marca. Y el manón más rebotado. A donde Manolo Sol la tiene. Y evita que salga la pelota. Ramón Ramírez con Manolo Sol. Chivas la cuida. Y ahora sí dice el tiburón mejor. Vámonos de aquí. En la tira donde David no llega al esférico. Zabá lo va a presionar un poquito. Juega tranquilo. Vamos a tener 5 o 6 minutos así de América tratando de entrar. Chivas defendiéndose. Cabo Valdés. Aguanta el jalón. Toca la pelota. López Venezes. Pide el matador. Pelota para Luis. Anticipo correcto de Lupe Castañeda. Lupe. No puede ir hasta el frente porque no hay nadie. Por eso la toca así suavecito. Acompañándose. Otra vez Castañeda. Viene que ir atrás. Lupe la pisa. Lupe la pierde. América la tiene. Matador. Jugando con Tabo. Viene el misionero. Misionero. Choca. Aguanta. Limpio. Vean cómo se pelea por parte de Nápoles. Arranca Raúl Rodrigo Lara. Junto con el matador. Allá va Luis Hernández. Luis Hernández saca centro. Viene el joven reinoso. Sigue la presión americanista. Recargón a la espalda. El árbitro dice. Buena la jugada. El balón es para América. La tiene Travo Valdés. Tabo. Lluyeri de pie. La Puente sentado. Patiño en el ataque. Patiño hacia el frente. Patiño con matador. Patiño. Otra vez Luis Hernández. Luis Hernández la cuida. Chilena. Palo. Palo. Sigue la presión americanista. Otro centro. Palo en al área. Salto de Patiño. Pelota donde viene el portero. La tiene Alvaldo Sánchez. No entra la pelota. Era el gol de Chilena. El matador para coronar su partidazo de hoy. Vean. Y la pelota pega en el poste. ¿Qué partido este? ¿Qué partido? No estamos exagerando. Se ha dado prácticamente todo en este tercer partido en el clásico Chivas América. Y lo que queda del tiempo, que es muy poco pero suficiente para cualquier cosa. Porque la gente, Raúl, no se mueve aquí en el Azteca. No, la gente no se mueve. Sigue en el Estadio Azteca. Arranca Ramón Ramírez. Le dan duro. Falta de tarjeta. Alcalá ya lo trae en la mano. Javier Rojas. Sí, para Cristian Patiño una falta fuertísima sobre Ramón Ramírez. Lo ve bien Gilberto Alcalá. Quien hay que aclarar, no estaba mal físicamente. Aunque se tocaba la rodilla en la primera parte. Nos aclararon allá en el vestidor del árbitro que está muy bien físicamente. Bueno, esta es la chilena de Luis Hernández. Vean a dónde va a pegar la pelota. No, ahí llegó el 3-3 de chilena. Bien, la jugada de Salá. Mejor la jugada de Patiño. Recuperación de Salá. Cómo se pelean todas las pelotas. David, no le da una patada a Ramón Ramírez. Otra tarjeta amarilla. Otra más. El clásico punto de irse a Guadalajara. Saludos a todos los seguidores de Chivas. Que están ganando. Y lo están haciendo bien en la cancha del Estadio Azteca. Independientemente de los errores o de lo que haya sucedido. Guadalajara mereciendo el triunfo. Y ganando en la cancha del Estadio Azteca. Y haciéndolo bien. Sin lugar a dudas. El próximo partido de la América. Raúl, se tienen que recuperar pronto porque el miércoles sería en el Santos. Santos América aquí en la tarde. Me parece que es seis y media de la tarde. Y se van a compensar dos minutos que me parece poco. Al caso de Zamorano. El árbitro no dice nada. Se dieron a Zamorano en el estómago. Se levanta Zamorano. Y bueno, Luis se tira una barrida. Los del América empezando a perder la cabeza. Arranca el misionero. No puede Zamorano el misionero. El misionero se la juega solo. Sigue el misionero. Aguanta el jalón. Toque para el costado. Empujones y golpes entre el misionero y Adame. Enfrente del árbitro. Y este del viano ya no dijo nada. No ha sido la mejor actuación. Y hasta tendría que ser expulsión. Porque ya también es una patada. Y Alcalá sigue repartiendo amarillas. Y vamos a estar muy atentos al final. Por favor, Javier. Y César. Porque, le repito. Esto es una patada. Esto ya es una agresión. Pero nada más le marcó amarilla a Tabo Valdés. Porque los jugadores ya están muy calientes. Ya hubo intercambio de golpes. Ya hay situaciones. Ya acaba de haber un colazo de Zamorano sobre Adame. Te digo, ya están las cosas de una manera. En que puede acabar mal esto. Ruggeri en el filo de la línea. Y ojalá no acabe mal. Lo que pasa es que Adame le pegó. Le pegó sin balón a Castillo. Y el árbitro no dijo nada. Pasó la pelota. Ya sale muy bien el arquero. Qué buena salida de Osvaldo. Chivas tiene un héroe y ese es Osvaldo Sánchez. Lleva tres excelentes. Qué buena actuación de Osvaldo. Y allá viene la pelota. Otro que también lleva jugado con América. La peinaron el remate. Osvaldo. Entró. Entró la pelota. No entró. ¿Qué dice el árbitro? Que no. Que no. Y las protestas son durísimas. Entró. No entró. Zamorano se quiere acabar al juez de línea. Está muy apretada. Está muy apretada. No entró. Qué bárbaro. Pero el héroe se llama Osvaldo Sánchez. Y el árbitro no duro que termine el partido en cualquier momento. Son 45 minutos. Qué clásico, señoras y señores. Arranca Chivas. Zabá. Zabá. Pero llegó López Menezes. Quitó la pelota. ¿Cuánto de tiempo agregado? Dos minutos. Dos minutos. Pues ya va unos 56. Así que el clásico se está terminando. Y quedó para la polémica. Y vamos a quedarnos con la imagen en la cancha. Porque a ver si no hay golpes o algo. Qué partido, señoras y señores. Qué partido. Lugieri dice que se acabó. La gente no se mueve en la tribuna. Dice Alcalá se terminó. Y se arranca Lara. Y allá está. Ahí están los golpes. Allá están sobre Amame. Allá está Zamorano. Ahí están los golpes que les habíamos adelantado. Aquí estoy cerca. Adelante. Y ya están llegando a separar a Luis Hernández. Es uno de los jugadores más enojados. Hay empujones, golpes. Osvaldo Sánchez trata de tranquilizar. Rápidamente los jugadores de Guadalajara entraron al túnel. Están tratando de tranquilizar. Pero ya, afortunadamente, la gente de seguridad de la América entró en acción. Y todo está tranquilo. Bueno, señoras y señores. Todos se fueron sobre Adame. Todos se fueron sobre Adame. Y sobre Alcalá. Básicamente, Zamorano. Zamorano buscaba a Adame. Intentaba a gente de Guadalajara evitar que llegara justamente al defensa del equipo de la Chivas. Finalmente se encuentran Adame y Zamorano. Viene el tonato de bronca. Y lo que ya estamos observando, que está terminando en esto. Ahora la cuestión es Luis Hernández, que viene a reclamarle muy fuerte a Gilberto Alcalá. Aquí estoy. Vamos a escuchar las palabras de Luis Hernández. No, no, no. Déjalo. La palabra de Ruggeri. Tranquilo, eres grande. Muy bien, Ruggeri. Porque ya Luis Hernández estaba yéndosele a reclamar a Gilberto Alcalá. Pero bien, bien estuvo Oscar Ruggeri. Bueno, señoras y señores. El clásico existe. Entró, no entró la pelota. Vamos a verla. Primero el choque. El remate. La pelota cabeceada. Qué paradón. Ahí no había entrado. Pega en el poste. La pelota sigue. No ha entrado. Ahí entró. Era gol. Era gol. Era gol. Otro ángulo. La había salvado. La pelota pica. Y entra. Era gol. Era gol. Era gol de Chucho López Meneses en el remate. Porque vean ustedes. Y esto es ya la bronca. Como todos buscaban a Adame. Y allá viene Zamorano. Lo tratan de parar. Y Zamorano sigue. Y sigue Zamorano. Y le tira ese golpecito. Adame reacciona. Tiene los jalones. Finalmente no se pegaron. Y luego sigue a Chucho López Meneses y le da ahí. Le dieron a Adame. Yo no sé qué haya pasado con Adame en el partido. Pero se le fueron a él. Porque realmente los demás no eran. La cosa era contra el 8. Yo lo que observo es que Zamorano va a buscar a Adame. Luis Hernández trata de evitar que se encuentren. El que yo aprecio que va a buscar a Adame es Zamorano. No realmente el resto de la gente del equipo de la América. Ya termina en lo que ya vimos. Y qué acción tan apretada justamente en la que ya vimos ahí. El balón prácticamente dentro de la portería. Y ya tendrán para practicar largo allá en el estudio Juan Dosal. Y el señor Malonso de este clásico. Que se da en un momento importante para esta clase de partidos. Y desde luego todo tipo de comentarios que va a ocasionar. De lado de la gente que sigue a Chivas. Que sigue a la América. Y finalmente el clásico se va del lado del Guadalajara. En el 3 a 2. Así es. 3 a 2 y la gente de Chivas festeja. Miren este papá que levanta a su hijo. Lo trajo vestido de amarillo. Él trae la playera de la América y lo vistió de Chivas. Esto es lo bonito del fútbol. Podemos apasionarnos. Podemos irle a quien usted quiera. Pero finalmente esto es lo bonito. Esto es lo bonito. Que la familia mexicana. Que nuestros clásicos pueden ser así. Que podemos verlos. Esta niña está llorando porque ha ganado la Chivas. Y del otro lado hay niñas llorando porque perdió la América. Señoras y señores. Vive el clásico. Pésele a quien le pese. Era muy buenísimo. Vicente. wanna Kane. Va a mí. Gracias por ver el video.